bueno chicos vamos a estudiar lo que son relaciones métricas en el triángulo rectángulo acá ya les expliqué lo que eran proyecciones y acá están las formulitas que vamos a utilizar bien ahora acá por ejemplo en el problema número uno entonces nosotros nos vamos a fijar en las formulitas que están aquí a ver a ver este este triángulo ya ese triángulo a ver con qué formulita sería para hacer la número uno donde se necesita calcular la altura veamos acá sería entonces la segunda relación a ver la segunda relación sería para este de aquí ya que dice h cuadrado es igual a m por n recuerda que m y n se llaman proyecciones en este caso las proyecciones en el problema uno las proyecciones son 18 y 8 bien entonces acá tendrías para hacer el problema número uno y para hacer el problema número dos a ver necesitamos un cateto tenemos la proyección y tenemos toda la hipotenusa porque la hipotenusa en este caso vale 16 no es la sumación o vamos a ver por aquí allá es esta formulita es para calcular o para relacionar no catetos no los catetos con la hipotenusa y con sus proyecciones ya sería la primera formulita mira para la de acá no donde sé que es hipotenusa sería 16 pues porque es la suma bien entonces ya puedes hacer la 1 y la 2 ahora en el siguiente ejercicio a ver vamos a ver otra vez nos llevamos esta formulita en la primera a ver bueno en la pregunta 3 es el teorema pitágoras no pero de todas maneras vamos a poner aquí el teorema pitágoras en este caso es la cuarta relación la cuarta relación para el teorema pitágoras ahí está bien también necesitamos a para el problema 4 necesitamos la quinta relación la quinta relación ahí está con la quinta relación ya con la quinta relación podemos calcular el problema número 4 ya ahora acá tengo que decirle algunas cosas acá les voy a dar algunas indicaciones bien en primer lugar para el problema 3 aquí este como se va a usar la cuarta relación que es el teorema pitágoras entonces vamos a tener que agarrar todo este cateto y elevado al cuadrado no es cierto y entonces vamos a tener que recordar lo que son productos notables en este caso la formulita que necesitamos es la siguiente a menos b elevado al cuadrado un poco más abajo para que no te absorbe con los copias ya menos b elevado al cuadrado esto sería igual que al cuadrado menos dos veces sabe y más b al cuadrado muy bien esta formulita vas a aplicar cuando elevas el cateto al cuadrado si el otro cateto también el cuadrado al final cuando vas despejando x te va a quedar una ecuación de segundo grado y para que puedas calcular la solución simplemente con aspa simple ya con las pitas simple nada más ustedes ya saben aspa simple pues sí o no aspa simple por ejemplo cuando tenías este un problema así por ejemplo x cuadrado menos 6 x a ver digamos acá menos menos ocho no algo así igual a cero cómo se resuelve este problema x x a casi 2 4 así más o menos no bueno acá creo que falta plantearlo mejor ya así está así así sería no en este problema se resuelve de esta forma esa es la pista simple para que te acuerdes más o menos es entonces vas a llegar a una ecuación de segundo grado donde tienes que aplicar aspa simple en este ejercicio bien ahora para el otro problema para el problema 4 puedes usar la quinta relación de forma directa pero ya con la experiencia te vas a dar cuenta que aplicando esta formulita la quinta relación es muy trabajoso da mucha vuelta para calcular el valor de h entonces muchos optan por no usar la quinta relación y prefieren usar pitahoras con pitahoras calculan la hipotenusa y después de calcular la hipotenusa aplican la tercera relación donde dice que es el cateto por cateto igual hipotenusa por altura o sea muchos no usan la quinta relación y prefieren usar la cuarta y la tercera y el problema se resuelve de forma más sencilla bien o si quieres usa la quinta relación y experimenta pues siguiente problema 5 ya en el problema 5 volvemos a usar volvemos a usar a ver este la primera relación ya vamos a ver por acá bueno esta es la primera relación bien como tú ya vas a estar practicando entonces ya hiciste el problema 1 el problema 2 y ya vas a tener un poquito de práctica entonces para hacer el problema 5 ya se te lo vas a ver un poco mejor en este caso me piden calcular AB o sea este sería X ya pero hay una parte que me falta de la hipotenusa entonces puedo empezar con esta parte así mira acá le pongo N ¿no? para ponerlo igual que acá su proyección y aplico esta relación de aquí B cuadrado es igual a hipotenusa por su proyección en este caso sería 9 raíz cuadrada de 5 así mira 9 raíz cuadrada de 5 todo elevado al cuadrado es igual a hipotenusa la hipotenusa sería la suma 12 más N 12 más N multiplicado por su proyección la proyección sería N así ahora acá le vamos al cuadrado ustedes ya saben que este exponente afecta a los dos factores ¿no? sería 9 al cuadrado sería 81 multiplicado por 5 es igual a 12 más N multiplicado por N vas a multiplicar acá 81 por 5 y después usas el método de tanteo a N le das un valor de tal manera que te dé el número ¿no? que está acá pues ¿no? que sería 405 bien una vez que ya tienes el valor de N cuando ya tienes este valor ¿no? con esta ecuación vas a usar esta formulita esta formulita de acá y vas a calcular el valor de X ¿ya? así van a ser bien el siguiente ejercicio ya es más fácil pues si o no aplicas directo esta fórmula y ya está nada más siempre lee por favor ya tienes que leer de todas maneras siguiente bueno esto ya está ya son varios problemas que son parecidos ah y aquí en el problema 8 le dije que tenemos que recordar que cuando tenemos un triángulo isósceles y trazamos la altura relativa a la base ¿ya? lo que pasa es que un triángulo isósceles un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y al lado diferente se le conoce como base ¿ya? entonces aquí a este lado se le conoce como base base cuando se traza la altura relativa a la base entonces se forman dos segmentos iguales ¿ya? entonces aquí en este triángulo en este triangulito que es isósceles vas a a trazar la altura trazas la altura y entonces en la base se han formado dos segmentos iguales sería dos y dos ¿no es cierto? y con eso ya puedes calcular el valor de x con la primera relación seguimos bien y aquí hay más ejercicios aquí prácticamente ya se está repitiendo ya lo mismo ya ya se está repitiendo entonces ya esto ustedes lo hacen solitos pues ya acá también ya se está repitiendo y aquí bueno puedes empezar con la formulita de la altura ¿no? creo que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones ¿no? sería uno por ocho ¿ya? con eso vas a tener el valor de h una vez que tienes el valor de h entonces puedes usar este triangulito en ese triangulito puedes aplicar pitahoras ¿no? cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a x al cuadrado con eso ya vas a tener x muy bien tienes x te faltaría y entonces puedes fijarte en todo este triángulo de aquí y aplicar pitahoras ¿no? el cateto vale nueve el otro cateto vale doce aplica este número de pitahoras y vas a saber cuánto vale y y después ya tienes tu respuesta total bien chicos entonces hasta ahí es la guía más o menos que les dejo ¿no? Gracias.